Rincón del Santos al servicio de la comunidad Así que si ustedes tienen algún informe, háganoslo saber de inmediato A través de Facebook o a partir de cualquier vía Ayúdanos a encontrarlos, no padecen de sus facultades mentales Pero, pues sí hay que buscarlos, hay que buscarlos Sobre todo la rana, esa rana que es muy méndiga, es muy traviesa Y ya me tiene un poco preocupado, ayúdanos a encontrarlos